Bueno, para empezar yo soy, como decía Omar, un obrero industrial, he trabajado 35 años en una fábrica de zapatos, soy metalúrgico, nunca he ido a la universidad, he ido sí a las universidades a dialogar con jóvenes, con académicos, con profesores, y mi universidad ha sido la universidad de la calle, la universidad de las comunidades, en el sindicato, he trabajado prácticamente toda mi vida y bueno, bueno, ahora después de ser vendedor ambulante de empanadas en Bolivia cuando era muy niño, después un obrero metalúrgico, ahora estoy básicamente dedicado al trabajo en las escuelas rurales en Cochabamba, con los huertos escolares, ya no estoy poniendo las barricadas a la policía y el ejército como lo hacía hace unos cinco años atrás, pero sigo poniendo barricadas a los pájaros para que no se coman nuestras lechugas y nuestros repollos. Entonces, compañeros, yo creo que estos encuentros, acá entre nosotros, tienen que ser encuentros de alegría, tienen que ser encuentros de diálogo, encuentros de reconocernos como iguales, y creo que el testimonio de las luchas de nuestros pueblos tienen que ser testimonios para poder aprender entre nosotros, para ver cómo esas experiencias podamos emularlas, podemos compartirlas, porque yo creo que las luchas de nuestros pueblos en este momento no son luchas aisladas o luchas del pueblo ecuatoriano y luchas del pueblo boliviano, luchas del pueblo argentino, luchas del pueblo mapuche, no, son exactamente las mismas luchas. ¿Quiénes son? Básicamente indígenas, básicamente gente empobrecida, que utilizan exactamente las mismas tácticas, que perciben que la solución a esos problemas ya no parte de dogmas, ya no parte de esquemas, ya no parte de seguir tras de un caudillo o tras de un partido, sino que parte de una acción colectiva de la gente. Creo que hay cosas muy comunes, lo que pasa en el Yatsuní, en Ecuador, es lo mismo que lo que pasa en el Tivnis, en Bolivia, y lo mismo que pasa con el pueblo mapuche, que está peleando en el sur chileno, por su territorio, o es lo mismo que pasa con el MST en el Brasil, o es lo mismo que pasa en los pueblos de la Patagonia, en la Argentina, que están luchando contra las represas, es decir, procesos organizativos, articulaciones horizontales, amplias, participativas, asambleísticas, y los enemigos son exactamente los mismos, los problemas, por no decir enemigos, porque algunos pueden resentirse cuando hablamos del enemigo, digamos al gobierno ecuatoriano o al gobierno boliviano, digamos los problemas son comunes. ¿Quiénes son los que están ahí? Las mismas multinacionales, Repsol, Petrobras, el Banco Mundial, el BID, etcétera, etcétera, esas grandes multinacionales, las empresas canadiense, las empresas chinas, que están en Ecuador, en Guatemala, en México, en Argentina, en Chile, en todas partes de nuestra América. Y también los problemas son exactamente comunes porque percibimos desde abajo esa actitud de los gobiernos, de los gobernantes, de absoluto desprecio a las demandas de la gente común. de una especie de combate a la autonomía y de destrucción de esa autonomía como forma de poder popular. Entonces, yo me recuerdo bien que a partir del 2000 en nuestra América se da una serie de levantamientos, sin hablar, yo diría que es una especie de eco de ese ya basta, nuestros pueblos en América Latina se van levantando y se van levantando bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas condiciones y bajo los mismos, yo diría, argumentos y condiciones. Ahí está enero del 2000 en Ecuador con la CONAI, que votan a un presidente. Está Bolivia en febrero, abril del 2000, que vota a una transnacional y derrota al Banco Mundial, al Ejército y a la Policía. Ahí están los piqueteros y la clase media argentina del año 2001 en diciembre, que echa a presidentes también. Y si vamos siguiendo estas, un poco la historia, digamos, de los hechos, nos muestran que hoy estas luchas siguen. Tibnis en Bolivia, Yatsuní en el Ecuador, Mapuches en Chile. Entonces, creo que no podemos hablar del día y hoy, tenemos que aprovechar estos encuentros para decir que la lucha ya ni siquiera, ya no se puede hablar de la lucha del pueblo ecuatoriano, de la lucha del pueblo colombiano, que hace poco tuvo su gran paro agrario. Y cuántos nos alegramos que nuestra Colombia amada, nuestra Colombia desangrada, pero nuestra Colombia alegre, esté en un proceso de articulación desde abajo. Que los sectores urbanos puedan haber apoyado ese paro agrario contra básicamente ese TLC. Y creo que lo común, aparte de estas formas y estas tácticas organizativas, que son similares, compañeros, son similares, porque no hay partidos entre medio, no hay caudillos entre medio, si nos damos cuenta, son sectores que van saliendo. Y si vamos más allá de nuestra América, vemos lo que pasa, por ejemplo, en Estambul, en Turquía, con la defensa de ese pequeño parque en Estambul, Taksim, se llama el parque, y la gente se levanta, miles, cientos de miles de personas para defender un pequeño espacio. Y yo creo que lo común, en todas estas luchas, no hablaremos de Egipto, donde igual ocurren cosas, o en la Palestina, creo que lo común es la lucha por el territorio, y creo que aquí estamos no solamente en un proceso de poner un freno, porque estas luchas que he ido señalando tienen algo de común, ponen barricadas, ponen un no muy grande a estas políticas de saqueo, de imposición, de autoritarismo, de desprecio, es lo común, compañeros. Pero también estos procesos de poder barricadas y reunirse la gente en el paro agrario colombiano o en la defensa de Lianzuní en Ecuador o en la defensa del agua en Cochabamba, en Bolivia, es también un proceso de encuentro de la gente. Y la gente empieza a construir al mismo tiempo, no solamente, yo diría, restituir una forma de convivencia social, no empieza a reconocerse, a partir de ese momento como iguales, sino que la gente empieza a recuperar la confianza en sí misma y la confianza del uno con el otro. Y esas cosas cotidianas, esas cosas sencillas, esas cosas simples, no las estamos diciendo, pero las estamos viviendo, compañeras y compañeros. Y al recuperar esa confianza en uno y al recuperar la confianza en el otro, estamos quizás derrotando a enemigos más poderosos que el Banco Mundial o que el Ejército, o la Policía, o las transnacionales. Como decía Domitila Chungara, una gran luchadora minera boliviana, el enemigo principal es nuestro miedo, es una lucha contra el miedo permanente. Los asesinatos de nuestros hermanos colombianos durante todos estos años, hasta la anterior semana, en Ecuador, en el Brasil, más de 200 indígenas dirigentes asesinados en los últimos cinco años en Brasil, ¿quién sabe de eso? Los mapuches en Chile, es decir, una política del miedo. Entonces, estamos asistiendo, yo diría, a un proceso de construcción, no solamente de estas formas de convivencia social, sino también formas de reconstituir nuestra relación con la madre tierra, con la naturaleza, en la defensa del territorio. Y no solamente considerando el territorio como un espacio geográfico físico, solamente, no la defensa del yatsuní, la defensa del tibni, sino como el territorio empieza a ser construido en esa concepción desde lo indígena y lo urbano, como un espacio cultural, un espacio político, un espacio organizativo, un espacio de vida. Y lo que está defendiendo la gente hoy es eso. Y el territorio no solamente es el yatsuní o el tibnis, el territorio también es la fábrica, es la universidad, es el barrio, porque el modelo capitalista pretende destruir estas formas de convivencia social que hemos ido construyendo durante muchísimos años. El recortar el presupuesto a la universidad pública es una lucha por el territorio público de la universidad para que la universidad siga siendo pública, gratuita, accesible a todos y todas. Pero cuando se recorta eso, se impone una política y la gente reacciona y lucha por ese territorio para que siga siendo público y gratuito gratuito y comprometido con la población. Es decir, yo creo que tenemos que aprovechar estos encuentros para decirnos eso porque esto está ocurriendo en todo el mundo. ¿Qué similitud hay entre los hermanos indígenas del tibnis o el yatsuní en el Ecuador y los hermanos y hermanas que definen el parque de Taksim en Estambul, tan lejos, al otro lado del mundo? Primero es la defensa de ese territorio, de ese pequeño espacio público, en concreto en ese parque en Estambul, que es un espacio de encuentro entre la gente, es un espacio donde la gente se ve, se conversa, se charla, se habla, se mira, se siente y lo mismo es el yatsuní o el tibnis con sus millones de hectáreas en Ecuador o Bolivia porque la gente se encuentra, vive, convive con la naturaleza, se habla, ¿no? Pero a título de desarrollo pretende destruir nuestros territorios, pretende destruir nuestras formas de convivencia social, nuestros valores y quizás ya no se habla hoy de socialismo o marxismo y con eso no estamos negando en absoluto estos pensamientos universales, quizás se habla del buen vivir, se habla de las, en vez de hablar de la dictadura del proletariado, se habla de la reapropiación social de lo público, donde sea la gente la que pueda definir y decidir sobre lo que le afecte en su vida cotidiana, por ejemplo, el agua, la gestión de su territorio, contra las mineras, contra las petroleras, porque está afectando su vida cotidiana y si le afecta la gente tiene que decidir ella misma qué hacer con aquello. Entonces, no estamos negando en absoluto, pero la gente quizás está construyendo un vocabulario nuevo, más entendible y más comprensible a su realidad concreta hoy, en estos tiempos. Entonces, compañeros, creo que yo simplemente vine a decir eso, que nos alegra mucho este proceso de articulación del pueblo colombiano, pero nos preocupa mucho y lloramos cuando asesinan a sus principales portavoces de estas resistencias, no solamente en Colombia, en México, en nuestra Guatemala, en Honduras, en Chile, en la Argentina, en Uruguay, mataron a un joven hace poco, ¿no? Entonces, creo que quizás deberíamos dejar de hablar de esas luchas como si fueran unas luchas aisladas, como si fueran simplemente estas fechas que he puesto yo como una especie de calendario de luchas, cuando más bien creo que todo esto pasa fundamentalmente por, reitero, la defensa del territorio, la defensa del territorio. Creo que hoy eso es algo común, la gente defiende su espacio de vida frente a la imposición, frente a estas políticas de desarrollo que llaman y que afectan nuestra vida. Y la gente comprende que estas soluciones que se van planteando casi cada cuatro o cinco años, procesos que se van a vivir en Bolivia el próximo año y que se van a vivir aquí en Colombia el próximo año, este proceso de democracia delegada, representativa, donde nos hacen creer que la participación de la gente está en los cuantos segundos que tiene para votar por uno u otro candidato, no, ya no da compañeros. Yo, desde el año 1964, he vivido en carne propia todos los modelos de gobiernos y regímenes que habían podido existir, desde militares, civiles, ahora indígenas, llamados indígenas, populares, o de izquierda y he entendido que es posible no solamente, por ejemplo, recuperar y defender nuestro territorio, no solamente de apropiarnos socialmente de las empresas públicas, de agua, de las empresas públicas de cualquier tipo, he entendido que hay que, en ese proceso de construcción de las propias palabras, es necesario devolver la verdadera significación, por ejemplo, de la política que hoy es tan hablado y la política ya no entendiendo como el acto de gobernar de unos cuantos sobre el resto, sino entendiendo la política y lo político, hermanas y hermanos, como la posibilidad de ponernos de pie, de mirarnos a los ojos y preguntarnos entre nosotros y nosotras qué hacemos para cambiar nuestra vida y para nosotros eso es política, ese es el verdadero poder y en Bolivia lo hemos conseguido y simplemente les voy a dar tres ejemplos en diferentes regímenes y gobiernos de esta última época, la primera fue el año 2000 cuando el gobierno, el Banco Mundial y la transnacional, una de las más poderosas del mundo decidieron privatizar el agua en Bolivia y concretamente en Cochabamba y la gente dijo no y no simplemente por un tema de tarifas de agua, simplemente por un tema de que la gestión pública pase a la gestión privada, no por un problema de vida porque en Bolivia el agua es visto desde otra perspectiva, el agua no es un recurso mineral natural y natural, el agua es un bien común, el agua es un recurso para la seguir viviendo, para reproducir la vida, el agua es un regalo generoso de la Pachamama, el agua es un regalo para todos y para todas y por lo tanto como es un regalo para todos y todas, nadie puede apropiarse del agua y el agua es para todos los seres vivos y desde la perspectiva andina todo tiene vida, las montañas, los ríos, los árboles, los animales y nosotros los humanos somos parte de la naturaleza, no estamos sobre la naturaleza, ¿no? Esa simple concepción hizo que la gente defendiera el agua a muerte porque estaba defendiendo su vida y derrotamos esa política y derrotamos en el año 2000 eliminando de Cochabamba todo vestigio estatal, los políticos desaparecieron, el gobernador renunció, el alcalde se fue, los partidos políticos se ocultaron, las casas de los partidos políticos estaban vacías, el ejército y la policía acuartelados no podían salir porque la gente tomó las calles, tomó los caminos y en la plaza principal 200 mil personas decidían qué hacer con la empresa pública de agua y decidían cómo debería ser la ley de agua en Bolivia y el gobierno de ese entonces tuvo que aceptar aquello, rompió el contrato, cambió la ley en 24 horas y la gente pudo triunfar, eso fue el año 2000 y para mí ahí está el poder, en ese poder de la gente, en ese poder de empezar a deliberar y decidir colectivamente lo que tenemos que hacer y dotarnos de un horizonte común entre todas y todos. Ahí no hubo partidos, no hubo caudillos, no hubo patrones, no hubo dirigentes, simplemente fuimos portavoces, circunstancialmente algunos. En 2003 la guerra del gas, el gobierno decidió vender el gas a Estados Unidos y la gente dijo no, la gente recuperó su memoria y dijo no más saqueo por siglos de nuestros pueblos y vamos a defender el gas y defendió, hubieron 64 muertos, centenares de heridos, el presidente escapó en aviones a Miami y se paró esa venta, ese saqueo, ese despojo de un recurso tan importante hoy para nuestros pueblos. Eso fue el 2003 y el 2010 que ocurrió la Navidad con García Linera y Evo Morales decidieron aumentar el precio de la gasolina en 82%, lo que nunca había hecho ningún gobierno y la gente dijo no, la gente dijo no, salió a las calles y el gobierno en cinco días tuvo que retirar la medida y lo común que fue primero la indignación, la indignación frente a qué, frente a gobiernos que ignoran la existencia de la gente, nos ignoran compañeros y compañeras, no existimos para ellos cuando toman decisiones y esa es una buena cosa para nosotros para organizarnos porque nos desprecian y nos ignoran cuando se acuerdan de nosotros los políticos, yo digo siempre en dos ocasiones, cuando hay que pagar impuestos y cuando hay que votar, se acercan a nosotros y existimos solamente en esas dos oportunidades, luego no existimos para nada, ese fue un hilo común en estos tres momentos y en estas formas de gobierno y fueron tres momentos en que la gente reaccionó de la misma manera, ocupando el espacio territorialmente, saliendo a las calles y a los caminos para decir no, aquí existimos y nosotros decimos que no porque esto nos afecta, privatización del agua, venta del gas, elevación de los carburantes que afectaban a la vida de la gente y cuáles eran los argumentos exactamente similares de los tres gobiernos, decían este es un tema de expertos y de los políticos, la gente simplemente tiene que acatar y lo otro fue hay que encadenarse a la política mundial económica porque no podemos seguir subvencionando al pueblo, es decir, escuchamos en las tres oportunidades el mismo lenguaje, el mismo vocabulario, la misma actitud y la misma respuesta de la gente. entonces yo quiero terminar diciendo que que bueno que nos encontremos y que esta experiencia muy modesta que yo puedo compartir acá nos pueda quizás señalar el camino por donde nuestra amada Colombia también debería ir pensando en ir, en que la solución hermanas y hermanos no viene y no va a venir de arriba, va a venir desde abajo, va a venir un proceso de unidad, de organización, de fijación colectivamente de nuestro horizonte colectivo común, va a venir desde la construcción de los conceptos que nosotros tenemos que dar a nuestras luchas y a las cosas que están pasando, yo siempre digo ante todo un obrero metalúrgico que trabajaba con fierros todo el tiempo y que después incorporó la lucha por el territorio por el agua y la tierra es que ante todo el mensaje que me ha dejado a mí estas luchas en este último tiempo es que todos tanto las personas como las instituciones deberíamos ser como el agua y el agua es transparente el agua siempre está en movimiento y el agua nos reporta siempre alegría seremos como el agua hermanas y hermanos muchas gracias muchas gracias aplausos Gracias.